Biden parece que ya no sabe con quién más pelearse, y ahora le ha declarado la guerra a un sector importantísimo en su nación como son las industrias energéticas, las mismas que ven diariamente cómo los impuestos se vuelven insostenibles en su contra. Sin ningún argumento y bajo el estandarte de recuperar los carburantes para el pueblo, Biden se ha puesto en contra de ese rubro que se encuentra camino a la extinción, algo que parece estar anhelando el mandatario. ¿Cuál es el motivo de que Biden boicotee las energéticas? ¿Qué medidas espera tomar contra la OPEP? Los detalles a continuación. Joe Biden ya no sabe más qué hacer para ganarse el repudio generalizado, y es que ahora parece jugarle en contra al propio país del cual es presidente, ya que sus medidas son totalmente absurdas para el común de los ciudadanos. O por lo menos así lo han entendido las empresas del sector petrolero de Washington, quienes califican como increíble que Biden no se dé cuenta del daño que ocasiona una paralización generalizada de ellas que pueda desembocar en una crisis energética. Esto debido a que el representante de la Casa Blanca parece haberle declarado la guerra al sector petrolero de su país, culpándolos de no ser los suficientemente abastecedores de carburantes y que en ellos radica el estancamiento nacional. Biden ha manifestado que son dichas empresas las únicas responsables que no se pueda nutrir de gasolina en los grifos ni suficiente electricidad en las casas, ya que según su óptica se han negado a redoblar esfuerzos. Lo realmente cierto es que debido a sus sanciones antirrusas, dichas empresas trabajan prácticamente a pérdida, ya que tienen menos recursos y se les exige doblar la producción, algo que por lógica no se puede dar. Ricky Perry, ex titular del Departamento de Energía, manifestó su desazón por la posición poco consciente que ha tomado Biden, ya que considera no está en sintonía con la coyuntura mundial o trata de desviar su grado de responsabilidad. Desde el primer minuto quiso ponernos de rodillas, así manifestó Perry, quien tuvo su participación durante el anterior gobierno de Donald Trump y manifiesta que nunca había vivido una época de escasez de carburantes como la actual. Y es que la poca circulación de esta importante materia prima no se debe a que no exista en el mercado, sino a las decisiones de Biden por establecer políticas antirrusas e intentar que el gas del Kremlin quede fuera de circulación. Es por ello que hoy paga las consecuencias de sus propios actos. Asimismo, el ex titular del órgano eléctrico manifestó el poco respeto que Biden tiene por dicho rubro, ya que desde su arribo se redujo a un millón de barriles su refinación, algo que no había pasado con los mandatarios anteriores. En el 2019, cuando Trump estaba en el gobierno, el panorama energético era muchísimo mejor para Washington y se encontraban en mejores condiciones para negociar. Sin embargo, desde la asunción de Biden, todo se ha limitado. Es por ello que esta crisis llama a la puerta de los estadounidenses en el momento más álgido de la historia moderna y con un mandatario que, lejos de consensuar, ha buscado el camino de la confrontación. Los empresarios del rubro de la energía se encuentran disconformes por el alza de impuestos y regulaciones que tiene su sector, que no solo son inauditos, sino que no es similar a la inspectoría que se hace en otras áreas. Tal parece que Biden les ha declarado la guerra a la industria de la energía como si ellos fueran los responsables que hoy se viva un descontento a grandes niveles, ya que los hidrocarburos se han vuelto un bien escaso en el planeta. Para Perry, es claro que la idea de Biden es dejar la energía de fósiles y pasar a una solar o eólica, pero algo que debe ser progresivo y voluntario está siendo una obligatoriedad por los altos impuestos que obliga a pagar a las empresas. Tal parece que Biden no solo quiso obligar a la OPEP a producir más barriles diarios de petróleo, sino que en el ámbito interno también aplica la misma medida con las empresas de su país y a quienes debería apoyar. Ya no se sabe qué pensar con estas medidas de Biden, ya que parece que quisiera autosabotearse o jugarle en contra a una nación que lo eligió para defender sus intereses, pero que es justamente lo que no hace. Washington se la ha pasado presionando a los aliados de la OPEP para obligarlos a redoblar su producción diaria, siendo constantemente desestimado por dicho órgano, quien en el contrario ha visto que la mejor solución es la reducción. No es que no exista petróleo, es que no hay quien lo compre, afirman desde las oficinas de la OPEP, por lo que una sobreoferta haría incrementar aún más los precios y el remedio resultaría peor que la enfermedad. Sin embargo, esto parece importarle poco a Biden, ya que el cuento de exigir una mayor producción lo realza como un presidente preocupado por el desarrollo de la industria eléctrica, algo que a todas luces es falso. Es precisamente Arabia Saudita uno de los países miembros que se opuso al pedido de Washington por incrementar la producción y quien estaría muy cercano a sufrir las consecuencias que Biden espera establecer por su desobediencia. Esto no es una suposición, sino un hecho que el mismo secretario de Estado, Anthony Blinken, ha señalado durante la última rueda de prensa, donde confirmó que junto al Congreso vienen elaborando una serie de respuestas. En cuanto a la relación con Arabia Saudita, habrá una reacción de nuestra parte, así afirmó quien funge de vocero oficial de Biden y quien aseguró que se encuentran bastante disconformes por la poca recepción que tuvo su pedido de producción. El presidente está decepcionado con esta medida. Así prosiguió Blinken, quien durante su intervención no perdió la oportunidad de culpar a la OPEP del desabastecimiento, como si obviara el hecho que todo se originó por las medidas que elaboraron en contra de Rusia. No existe nadie que le juegue más en contra a Washington que su mismísimo presidente. Y es que, aunque parezca mentira, la idea de Biden parece ser que se eliminen por completo las empresas de energía eléctrica. Aunque esto signifique un estancamiento en la sociedad, esta es la clase de mandatarios que tienen los neoliberales. Si quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande